De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Vamos caminando ya sin tanta mochila, el señor ha desatado nuestras cadenas que teníamos ahí esos amiguitos regalones, ya los hemos ido soltando, ah, mis rabietas, mis impaciencias Ah, esos yoismos que hemos tenido, ya son menos, son menos, así que gracias señor ¿Y por qué? Porque la luz, la luz del señor ha iluminado mi camino y me ha mostrado otro que es la paz, que es el amor, que es la paz Así que gracias hermano, yo creo que tú también Y espero, espero de que no nos desilusionemos cuando nos caemos Nos volvemos a caer, porque va a ser así, en este camino Un niño cuando aprende a caminar, ya se cae, ¿cuántas veces? Y después que aprendió a caminar nunca más se cae ¿Cuántas? Yo a esta altura, ¿cuántas quebraduras he tenido? Bueno, en la parte espiritual es igual, pero lo importante es que nos levantemos Lo importante es que sigamos adelante Jesús nos dio su ejemplo cuando se cayó en la cruz y se levantó Y te dice, tú también te puedes levantar Así que veamos, veamos qué nos dice nuestro amado señor en su palabra diario En este paseo que tenemos con él todos los días, un ratito Ahí en mi interior Yo oye, nada más, solito Y veamos qué me dice para que yo lo practique Y en Juan 12.47 Escuchemos esa maravillosa luz que nos regala Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo Palabra de Dios Yo no he venido a condenar Ese que está ahí, malo, bota, ese otro que está allá, mira cómo vive No, mira, esa persona cómo vive, no es bueno Viene a buscarlo, y lo va a buscar, en bracito Lo ama, le dice que vino por él, quiere que viva feliz Y que en esa manera de vivir no es la mejor Va a buscar a este otro joven perdido que está ahí en la droga Y lo trae en bracito, por ti vine, porque sabía que había muchos como tú que iban a estar perdidos en la droga Y vine para decirles que pueden salir de ahí, que yo los amo Y aquí estoy, y tratemos Sigue conmigo, sigue mi camino, no tengas miedo, yo voy a estar contigo Yo te voy a ayudar a levantarte, yo te voy a ayudar a no drogarte más Y va a ser así, hermano, pero tenemos que entregarlo y decirle, Señor, aquí estoy, no puedo más Y recordar siempre, pero siempre, hermanito Que él no vino a condenarnos, sino vino a salvarnos Por lo tanto, tú y yo, cuando vemos que esa persona no corresponde Anda mal o no hizo daño, lo condena y se acabó y me olvidó de él No, por esa persona yo oro Trato de acercarme, trato de hacerle ver Y si no quiere, bueno, pero yo traté ¿Ya? Y le pido al Señor, Señor, ayúdalo Yo no puedo Exacto, hermanito, esa es la fe Así que tengamos, pero hoy día necesitamos saber que vino a salvarnos De la vida hasta la última gotita Hasta la última, hermano Y resucitó, el Señor dijo Este es mi hijo amado, el Mesías Para que ustedes también tengan paz Para que ustedes también tengan esperanza De que van a salir de ahí Y no se desesperen Ni que le van a mostrar la droga Y que cuánta gente se quita la vida Porque no sintió una esperanza de salvación que es Cristo Así que hoy, digámosle, aquí estoy, Señor Ayúdame, fortaléceme Para ir a llevar este mensaje tuyo, maravilloso Que has venido a salvar María Una entre todas fue la encogida Fuiste tu María, la elegida Madre del Señor Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre, nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Ruega por nosotros, pecadores en la tierra Ruega por el pueblo que en su Dios se espera Padre del Señor Padre del Señor Padre del Señor Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú Nuestra madre eres tú Madre del Señor Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo María, llena de gracia y consuelo Nuestra madre eres tú Moral, llena de gracia y consuelo